¿Cómo están YouTube? Mi nombre es D1AQ y hoy les traigo otro video. Este video que estarán viendo en la parte atrás es una VG que hice hace como dos días. Y en esta VG me gustó de todas las demás porque me gustó con la forma en que jugué, planee todos mis cooldowns, todos mis CDs bien, hice todo lo que tenía que hacer bien. No morí, que es otra cosa muy buena que hice en esta VG. Pues en lo que voy a hablar de este video es lo que va a estar pasando en mi canal. Sé que he dicho esto muchas veces y sé que lo han oído. Es que realmente no he tenido tiempo para ampliarlo y hacerlo como yo lo quiero hacer. La razón de esto es que estoy yendo a la escuela y me quita mucho tiempo de editar los videos y subirlos. Y eso y mi internet que es muy bajo y realmente no puedo jugar, no puedo hacer dos cosas a la vez mientras que ando subiendo videos. Así que usualmente los dejo para la noche. Pues vamos a empezar. Lo primero es de que estaré haciendo unas arenas con mi amigo Umpala. Oye que es de curación, me va a costar curando por las arenas. El propósito de eso es llegar a 2200 o más. Y después de eso si llegamos a ese cierto punto iremos más adelante para obtener un rating más alto. No todos saben de lo que estoy hablando, si juego en World of Warcraft por supuesto. Este, también estaré haciendo otras cosas con otros amigos. Estaré implementando una forma de cómo dominar a la jorda en todos los servidores. No más planeándote con tu guild y con tu armandad o con la que quieras llamar. No más planeándote con ellos y será muy simple hacer eso. También estaré presentando unos videos de StarCraft 2 que me empezó a interesar mucho ya que me he vuelto más bueno en él. También estaré haciendo una guía para cómo ser un DK oscuro. No sé cómo se llama en español. Este, es muy difícil ser un DK oscuro o unholy como yo leí, como se dice en inglés. La razón de esto es de que como tiene nada tu mascota, tienes que implementar su parálisis cuando tú ocupes o cuando lo estás usando en las arenas o en las vejes para interrumpir a un curador o cuando quieras matar un DPS bien rápido. Este, estaré enseñando los macros que yo uso para hacer que mi DK oscuro se vuelva a agarrar a los bros más fuertes y puedo hacer todo. También estaré implementando una nueva funda de mi YouTube que lo estoy haciendo justamente, lo estaré haciendo dentro de dos días cuando este video suba. La razón de esto es de que voy a estar ocupado porque va a ser sábado y domingo y el último voy a ir a un campamento. Bueno, no es un campamento, voy a ir a la playa con todo mi salón de mi escuela y va a ser muy divertido. Este, también estaré implementando, bueno, ya sé que se van a cansar de ir a pararme implementando, pero me encanta decirla. También estaré implementando diversos juegos, tengo un montón de juegos que puedo jugar y que puedo subir. Este, dejen la descripción, puedo jugar League of Legends, puedo jugar Dota, puedo jugar juegos, Terraria, puedo jugar un montón de juegos. Este, sí, y también estoy evolucionando un mago, en este momento es nivel 10 y quiero llegarlo hasta que sea nivel 70 para empezar a hacer unas arenas del nivel 70. Porque ya tengo un amigo que me van esperando para que llegue a ese punto. También ando viendo si voy a hacer una serie de cómo evoluciono de 1.85 antes de que salga Mr. Pandaria o Mob, como lo quieran llamar. Este, y así, pues es lo que voy a estar haciendo de aquí en todo este tiempo. Este, bueno, una cosa más antes de que deje de hablar, desde GBL yo ya sé que mi voz quizá lo está descontentrando porque no es la más bonita. Bueno, pues lo que voy a estar haciendo va a ser de que si quieren hacer una arena conmigo o con uno de mis personajes que es mi pala nivel 85 que es Retribution, mi DK 85 que es este oscuro, mi Priest que es 85 que recientemente acá hace 25 ando haciendo VGs para ponerle su armadura, pero como me cansa de hacer VGs. La razón de esto es de que estoy tan acostumbrado a todo lo que tengo en mi DK que en mi Priest al jugarlo con él se vuelve más confuso la cosa para mí porque usualmente tengo trinkets y tengo estabilidades que hacen el poder más fuerte. Y yo ando acostumbrado a usar este, de ML, de contacto, de cuerpo a cuerpo, usamientos personales y nunca ha sido un cast, nunca ha sido uno que te queda atrás y empieza a tirar desde atrás. No me gusta ser ese tipo de persona porque no me siento bien haciéndolo. Siente raro para mí, yo ando acostumbrado a más correr dentro y matar todo lo que pueda antes de que me maten. Y eso sería todo, espero que les guste el video, por favor suscríbanse, háganle el que les gustó ahí abajo, si lo pueden voy a dejar anotaciones para mis videos. Y si quieren que pongan los videos de lo que hace mi hermandad o Guild, díganme, los puedo estar poniendo más seguido. Porque mi Guild no es una Guild que nada más se sigue para conseguir todos los achievements o bajar todas las Rates bien rápido. Si eres una Guild que hace eso, hace PvP y toman su tiempo para hacer unas buenas cosas, como unos grandes eventos que nos juntamos a los 2300 que somos. Y hacemos unas buenas cosas, pero al menos juntamos con otras hermandades para ser más personas, para poder dominar a la jorda, como explicando. Y si alguien sabe cómo hacer una editación de videos para que pueda cambiarles la textura, sería grandioso. También se irá curada de que ando juntando dinero para comprarme una tarjeta de video. Tengo ahorita 70 dólares ahorrados y trato de comprarme eso y un nuevo hardware para poder grabar más videos. Ahorita tengo un terabyte que ya está a la mitad lleno. Si me quieren ayudar voy a dejar un link abajo con este PayPal. Y si quieren dar un dólar, 50 centavos, no importa, sería grandioso. Y hice un nuevo intro, que espero que, sé que ya lo vieron en el principio de este video. Pero lo hice y me gustó, denme su opinión sobre él, ¿ok? Muchísimas gracias, TheOneAQ, out. Destrucción. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.